Hola chicos, aquí Carta de Cadena, hoy os traigo un vídeo del Switchblade, un juego que se encuentra en acceso anticipado del que me han dado un código y he probado así un poco por encima y la verdad es que el juego no está mal, ¿vale? Aunque cabe decir que me está costando mucho encontrar partidas, me figuro que es porque aún no hay suficiente gente como para encontrar partidas fácilmente El juego esencialmente, ¿vale? es tipo... a ver, destruir la torre, ¿vale? Es tipo como un medio MOBA, medio Jack-X Ahora veréis A ver, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Me mejoro el arma Esencialmente lo que tengo que hacer es, hay unos MOV que van siguiendo estas líneas Y lo que tengo que hacer es que lleguen a la siguiente torre Porque destruirán el escudo que hay debajo Y una vez que hayan destruido ese escudo, representa Que yo podré destruir la torre que protege el escudo Entonces pues hay diferentes vehículos con diferentes roles, etc Y ya tenemos ahora que está disparando Vamos a asegurarme que la torre no se va a repitirando Vale, no menos Y siguen avanzando para dañar la torre Esto de aquí, os podéis imaginar que es dinero, esencialmente Vale, subimos de nivel Están atacando mi torre Han destruido una de mis torres Las armas han sido destruidas. Ah, se ha recién ganado la torreta. Es el otro jugador, eh. A ver, vamos a aumentar la salud o el daño. Voy a aumentar el daño. De momento voy perdiendo porque ya han reventado una de las torres. Aunque ahora nosotros estamos atacando a la suya. Vale, su torre ya está desprotegida. Creo que puedo ir directamente capo a través, no hace falta que siga la ruta. Vale. Y... ¿La torre ha caído? Que vaya castaño. Vale. Voy a seguir... A ver, aquí es donde estaba su torre. Que es la que hemos destruido. Vamos a ir por aquí. Vale, por aquí no debería haber nada. Y aquí es donde está el siguiente que tengo que cerrar. Así no tengo que esperar que lleguen unos mobs. Vamos. Voy a cargarme la torre ya para siempre. Perfecto. ¡Gracias! ¡ happy doctor! Debería hacer rato que están llegando. Igual es porque se ha destruido la torre y no sale. No sé, la verdad es que ahora le estoy pillando un poco el truco al fuego Sí, tiene pinta de que tengo que ir por el otro lado Voy a cambiar el vehículo 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 Este está liquidado Otra más Anda Como mola este super Ah, ya se ha acabado Ahí, perfecto, liquidado Ahora solo tengo que mantener la posición Quitando que este se recupere Tengo a alguien que me está poniendo Voy a cambiar el vehículo Voy a quedar poquito al núcleo Vale, perfecto Y liquidado Vale, pero aquí estoy viendo uno Orlando ¿Cómo que derrota total? Oh, hemos perdido Mob Rosy No sé quién más Recompensa Recompensa Va, estos son los dos siguientes skins Pues si solo estoy yo ahora Es que veréis, aquí me parece que ha habido un error Y es que cuando me ha dicho de qué servidor era Yo he dicho, claro Servidor de Europa Creo que ahí la he pifiado Porque seguramente debería haberle dado Servidor USA Para poder encontrarme con más jugadores Ahora mismo no creo que haya Demasiada gente que tenga el juego De ahí que me está costando Tanto encontrar partida Vale, que podéis ir viendo lo que van dando A medida que vayamos subiendo de nivel En este caso yo ahora he utilizado Por ejemplo, este Que tengo este aspecto Y este es el clásico Aunque yo había equipado este Antes y por algún motivo no se me ha equipado Deporte Este Ahí podéis ver que cuando tenéis nivel 9 Ya nos lo dan Nivel 14 para el de madera Y nivel 19 para este Y este pues Me faltan Uff 26.000 y pico De experiencia Para conseguir solo el primer nivel Y en una partida Que hemos perdido Apenas hemos conseguido 4.000 Y ¿Cuánto es el final de experiencia? ¡Waah! ¡Venga! Casi 800.000 Casi nada Y luego las habilidades Que Están Como medio medio Traducidas Me aseguro que más adelante El juego Ya habrá hecho Sus apaños ¿Vale? De hecho incluso podéis ver Que tiene Desafíos diarios Y cosillas así Está bien Pero el juego Aún le falta un poco Por refinar Aún así recordad Que está en acceso anticipado Esperemos que Más adelante Pues Haya habido Mejoras considerables Y bueno chicos De momento lo voy a dejar aquí Me voy a esperar Seguramente Unos cuantos días Quizá un par de semanas Para asegurarme Pues Bueno Más que nada Para esperar a ver si Hay más gente que se mete Y más jugadores Con los que jugar Y entonces A partir de ahí Ya iremos viendo Si Pues voy trayendo partidas Si solo Traigo este vídeo No sé Luego tenemos por aquí Un poco la personalización Que también os lo voy a enseñar El tipo de cuerpo Es la realidad del género Vale No tiene más El traje Pues bueno Es el logotipo En este caso Yo he cogido el helado Que antes me parece Que estaba puesto este Yo como soy Ya sabéis que soy Pastelero Pues me pongo en el heladito Y luego aquí Vemos los colores Del traje La cabeza Que viene a ser La cara que le ponemos Más El pelo Pues El estilo que queremos Vale Y luego pues Qué color Luego sí que es verdad Que yo lo que me ha hecho Bastante gracia Que es los ojos Es que los podemos poner aquí Con efectos raros Aquí por ejemplo Completamente negros Aquí en rojo Aquí podemos ver Como si estuviera Hipnotizando a alguien Unas caritas sonrientes Incluso ojos de gato La verdad es que yo he estado Tentado de cogerme Los ojos de gato Pero como aún no sé Del todo lo difícil Que es conseguir La moneda especial Prefiero No gastarme nada Esto es pues Para los tatuajes Vale En mi caso Ya veis ahí Que tengo algo en el cuello El color del tatu Y emoticonos Pues ya sabéis Los gestos que hacéis Pues cuando ganáis Cuando perdéis Provocáis Etcétera Y aquí nos van poniendo En exhibición Pues Uy Que ha sido eso Aquí nos van poniendo En exhibición Pues aspectos De cada vehículo Como quedaría Etcétera Y bueno chicos Habéis visto el juego Dejadme abajo en los comentarios Si queréis que espere Un par de semanas Para traeros otro Vale Yo me imagino Que en un par de semanas Igual más gente habrá Y aquí tiene pinta De que van a meter algo más Porque fijaos Que aquí hay dos Que son Personalizar y colección Ver estadísticas Y Twitch Esto creo que No es Hacer directo en Twitch Sino ver el juego En Twitch Y aquí en medio Supongo que harán Pues para eventos especiales O algo por el estilo ¿Listo? Ah estos deben ser Quizás los que van En primer lugar Vamos Digo yo Y eso chicos Lo que os decía Decidme si queréis Que en un par de semanas Vuelva a intentar A ver si hay más jugadores Eh Like si el juego Parece Prometer ¿Vale? Y nos vemos En el próximo vídeo Encadenados en mi canal